En primer lugar, la vida plaza número 6, con 561 kilos, que se ha lidiado por Sergio Domínguez. En segundo lugar, el número 22, de 521 kilos, que se ha lidiado por Moura Caetano. En tercer lugar, el número 39, con 538 kilos, que se ha lidiado por Francisco Pala. En cuarto lugar, el número 34, de 523 kilos, que se ha lidiado por Emiliano Gamero. En quinto lugar, el número 31, de 522 kilos, lidiado por Andrés Romero. Y en sexto y último lugar, el número 38, de 522 kilos, que se ha lidiado por Paco Vázquez. ¡Gracias!